hola hola chicas bienvenidas a su canal el día de hoy les traigo un diseño navideño en tono vino con una esfera y cristales muy bonito más un efecto azúcar como pueden observar ya tengo mi forma escultural previamente preparada voy a pasar a aplicar este acrílico blanco de la línea de mia secret voy a estar realizando una punta coffin de un largo número 6 el pincel que estoy utilizando el día de hoy es de la línea de andrómeda por si alguna de ustedes les llegara a interesar déjenme un mensajito y con mucho gusto les voy a estar respondiendo con la chica que este lo vende ella hace envíos a toda la república mexicana discúlpenme si no les he respondido sus mensajes últimamente anda un poco ocupada chicas pero voy a estar tratando de responderles los mensajes de este vídeo más el vídeo anterior para responder todas sus dudas que tienen ya que últimamente me dejan muchísimas dudas de cómo se realiza cierta decoración o con qué pegó los cristales este etcétera entonces conforme vaya respondiendo esos mensajes yo les voy a ir respondiendo cada una de sus dudas también me han preguntado últimamente cómo limpio mis pinceles tengo un vídeo de hace años en el cual muestro cómo limpio mis pinceles que incluso yo los lavo de una una vez al mes de esa manera y normalmente yo siempre termino limpiando mis pinceles con el puro monómero que me queda al terminar de hacer alguna aplicación pero voy a estarles dejándoles en la cajita de descripción el link de ese vídeo para que ustedes vayan y lo vean ya en un futuro más adelante les voy a estar compartiendo nuevamente un vídeo ya más actualizado de cómo es que limpio yo mis pinceles en la uña del dedo índice dedo medio dedo meñique voy a estar aplicando este acrílico en tono vino de la línea de dn es un acrílico muy bonito bastante pigmentado como ustedes pueden observar es un acrílico que a mí me gusta muchísimo y sobre todo porque no está tan oscuro es como que un vino pero un poquito más oscuro al tono rojo que normalmente yo suelo utilizar así que para este diseño decidí utilizar este ya que no quería tampoco un tono muy rojo pero tampoco quería un tono vino muy oscuro este se me hizo muy perfecto ya que voy a estar realizando el efecto de la tela escocesa en una de las uñas como pueden observar ya terminé de limar de pulir y lo primero que voy a hacer va a ser utilizar un gel este de gel es como el efecto holográfico este es de la línea de rosalind es un gel muy bonito que ya les estuve mostrando también la reseña de todos estos geles cuando ellos me los estuvieron enviando es como que un doradito holográfico muy bonito y este tono yo lo voy a estar utilizando de base chicas voy a estar realizando un círculo solamente y porque les digo de base porque más delante voy a pasarlo a cubrir completamente de cristales pero como ustedes pueden observar los cristales no quedan totalmente unidos entonces para que no se note la base blanca tiendo a poner este para que cree el efecto como que los cristales están completamente unidos lo llevé a curar el lámpara por 60 segundos y ahora voy a utilizar un painting en tono vino para realizar un moño en esta esfera lo primero que yo hago es hacer el centro hago como que una pequeña bolita y después de ahí voy a partir a realizar la mitad de un moño hago como que lo subo curviado luego bajo como que hago una letra m y lo uno a la esfera voy a empezarlo a rellenar y después lo voy a llevar a curar en lámpara por 60 segundos en su totalidad voy a estar también realizando la otra mitad no se las voy a mostrar porque este en ocasiones se me complica un poco cuando trabajo en mí hacer que las cosas queden del mismo tamaño y siento yo que si lo tengo a mi altura lo voy a poder este realizar muchísimo mejor y me va a tratar de quedar como que más acercado a de un lateral a otro del mismo tamaño no sé si me de entender tomé el painting negro y voy a hacer unos trazos muy delgaditos para contornear todo el moñito simplemente voy a hacer el contorno con trazos muy finos después de esto lo llevé a procurar 30 segundos ahora voy a tomar un painting blanco y voy a hacer unos pequeños toques de luz voy a simular como que el moñito está en tercera dimensión como que se ve la parte del centro donde quedan las uniones del centro no sé si me de entender ese pequeño huequito que queda entre cada moño también saqué unas pequeñas líneas del centro para dar como que un poco más de luz y ahora estoy utilizando el painting negro para dar un poquito más de profundidad lo cual voy a estar utilizando este top coat lo primero que voy a hacer va a ser poner poquito painting en el centro de los moñitos para que simule como que esa parte está más obscura y se vea como que en tercera dimensión también voy a poner un poco de painting en la parte de abajo y con el top coat voy a empezar a difuminar ustedes van a notar el cambio la diferencia se va a empezar a notar como que un poquito más de profundidad se va a apreciar como que más en tercera dimensión este tipo de diseños este efecto es un efecto muy bonito que la verdad a mí me encanta porque ayuda a dar como que sombreados un poco más de luz un poco más de profundidad entonces hace que las cosas se vean muchísimo más realistas después de haber realizado este sombreado voy a pasar a la uña del dedo medio en la cual vamos a estar haciendo el efecto de la tela escocesa lo primero que yo hice es mezclar painting negro con un top coat para que quedara un negro traslúcido como si fuéramos a realizar un efecto humo estoy realizando una línea en área de tensión y también un poco más abajo voy a estar realizando una segunda línea las cuales voy a llevar a procurar en lámpara por 30 segundos después de haber realizado estas líneas también voy a realizar otra línea que va a partir de cutícula a punta y va a ser de la misma manera voy a utilizar mi liner y voy a tratar de acercarme al mismo grosor de las líneas que estoy haciendo en este momento trato que queden del mismo tamaño para que el diseño se vea muy proporcional se vea muy bonito y trato de también de que me queden lo más derechitas posible si es un poquito complicado ya que el top coat es un poco líquido rebajó el painting por lo cual tiende a escurrirse un poco entonces trato de trabajar lo más rápido posible para que no se me dañe el diseño lo llevé a curar en lámpara por 60 segundos y ahora voy a estar utilizando un painting negro voy a hacer tres líneas en una en cada separación de las que tenemos una está un poquito más arriba de cutícula otra va a estar un poquito arriba del borde libre de mi uña natural como pueden observar y una va a estar casi en punta lo voy a llevar a curar en lámpara por 30 segundos y luego voy a hacer una línea muy delgada que va a partir de mi lateral derecho ustedes lo van a ver aquí en el lateral izquierdo pero en persona es mi lateral derecho trato de hacer una línea súper delgadita generando un punto de apoyo con mi dedo anular lo llevo a curar en lámpara voy a hacer lo mismo con el painting blanco voy a hacer una línea muy en delgado solamente que esta tiene que ir a un ladito de la línea gruesa en negro traslúcido que realizamos al principio trato de que sea de la misma del mismo grosor de la línea negra luego lo llevo a curar en lámpara también hice una línea en el centro en tono blanca como pueden observar y ahora voy a estar utilizando este top mate también es de la línea de andrómeda lo voy a aplicar en la uña del dedo anular dedo medio y dedo índice solamente la uña del dedo meñique así lo voy a dejar porque vamos a estar realizando un efecto azúcar como les comento si alguna de ustedes les llegara a interesar los productos de la línea de andrómeda déjenme un mensajito que les voy a estar respondiendo o dejándoles el facebook de la chica con la que yo adquiero los productos ella hace envíos a toda la república mexicana está altamente recomendadísima por mí por si alguno de ustedes les llegara a interesar lo llevé a curar en lámpara por 60 segundos también limpie la capita de inhibición que deja y ahora estoy con el painting dorado estoy haciendo una línea que parte del moñito hacia área de cutícula trato de dejarla lo más derecha posible chicas pero es un poquito inevitable porque como tengo mi mano un poco estirada como que no me quedan las cosas tan derechitas entonces trate de hacer lo más derecho posible en la uña del dedo medio voy a estar realizando la línea en el centro de la línea blanca y la línea negra también voy a estar realizando tres líneas una en área de cutícula una en el centro y una un poquito más arriba de el borde libre ahora en lo que ustedes van observando el vídeo en lo que yo voy pegando cristales y los glue que estoy utilizando para adherirlos quiero comentarles que si alguna de ustedes les llegara a interesar participar en el taller que estoy impartiendo navideño pueden pasar todavía están a tiempo de tomar ese taller chicas es un taller muy completo en el cual les muestro muchos diseños tanto a mano alzada tanto en tercera dimensión son diseños la verdad son 14 diseños son 7 de mano alzada son 7 en tercera dimensión están muy completos muy explícitos la verdad que no es por nada pero yo trato de enfocarme mucho en mis clases para que sean lo más claras posibles son clases pregrabadas chicas no son en vivo cuál es el motivo por el cual no son en vivo porque no es la misma atención ya impartió un taller de estructura en en una videollamada y la verdad que no es la misma atención que ponen las chicas se distraen con una cosa se distraen con otra que les hablaron y ya no es la misma atención porque yo sigo impartiendo el taller y la chica se me distrajo ya perdió esa parte y no la puede ver el beneficio de una clase pregrabada es que la puedes ver una y otra y otra vez para poder observar cada uno de los detalles que yo estoy realizando ahora este taller es impartido por un grupo de facebook es un grupo totalmente privado este taller tiene un costo de 400 pesos mexicanos chicas o si están fuera del país tiene un costo de 25 dólares o la otra es que les tengo una promoción a las chicas que se inscriban a este taller este de hoy al día viernes de la próxima semana se van a estar llevando dos talleres dos talleres que es el taller cartoon y el taller navideño por un costo de 500 pesos mexicanos que prácticamente estarían pagando menos un poquito más del 50 por ciento es sería el taller cartoon y el taller navideño como les comento sería por 500 pesos mexicanos los dos talleres ambos talleres tienen 14 clases cada una y un día de examen si estás fuera del país sería un costo de 30 dólares los pagos son vía paypal western junior o money gram si están en eeuu o en cualquier otra parte del mundo si están dentro de méxico son por transferencias bancarias o depósitos entonces si alguna de ustedes llegar a interesarle esa promoción de esos dos talleres mándenme un mensajito recuerden que tienen del día lunes de hoy perdón hasta el día viernes de la siguiente semana como pudieron haber observado se me adelantó un poquito el vídeo apliqué un efecto azúcar ahora estoy aplicando aceite de cutícula de un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero que les haya gustado si fue así déjenmelo saber en los comentarios y sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo bye